El movimiento bolivariano va a preso. Las armas de la República las tiene la Fuerza Armada. Yo asumo mi responsabilidad. Donde haya señalamientos claros y las investigaciones conduzcan, que juzgue el Poder Judicial y que condene. Llámese como se llame, esté donde esté. Porque las órdenes son muy claras de preservar la paz, el respeto, de construir la convivencia, de amansar a estos locos violentos fascistas, amansarlos con la ley, con la autoridad. Asumo usted, Henry Falcón, ayer quemaron allí, en una de las centrales de Cantebé, en Morán, Barquisimeto. Nos quemaron cinco camionetas de servicio público. Ahí las vamos a ver en el video. Llamo a toda Venezuela que se conecte, para que vea la verdad que no muestra la televisión burguesa, ni muestra la prensa burguesa. Este fascista que hemos detenido, y que está en una cárcel, a buen resguardo, juzgado por haber hecho el llamado a este golpe de Estado. Y él debe responder, y los suyos, sus cómplices, por este golpe de Estado, por cada hecho violento que sucede en este país, tiene responsables. Uno de ellos está preso. Los demás irán, uno por uno, llegando al mismo camino, a la misma celda. No tengo duda de eso. Yo voy a defender la democracia y la paz de este país, como jefe de Estado, como jefe de gobierno, y como hombre del pueblo que soy también. La voy a defender, compatriota. Tengan la seguridad de eso. Yo quiero pedir el video número dos, para que Venezuela entera vea cómo, aquí está Jaime Neltrude, presidente del Metro y ministro. Los videos que mostró hoy impresionaron. Cómo se ataca una unidad de Metrobús, después toda la reflexión que hemos hecho. Allí en el Estado de Miranda, gobernador Capriles Radosky, pues, usted jefe, salga a la calle y dé la orden, cese los ataques contra el Metro, cese los ataques contra Metrobús, cese los ataques contra los servicios públicos. ¿Usted es jefe o no jefe? Gobernador Capriles Radosky. Su policía, pero usted salga, si lo escuchan, si es jefe, diga, cese la violencia, ese no es el camino. Yo lo he escuchado a usted hacer algunas reflexiones, sobre los atajos, está bien, pero llegó el momento que ustedes salgan, pues. Es muy fácil esconderse detrás de un discurso y de un guión, cese la represión de Maduro y el otro. Ah, pero tú quieres, Capriles Radosky y R. Falcón, que yo deje que quemen este país, que las instituciones del Estado no hagamos nada frente a grupos que están entrenados y están llenos de odio, odio, odio. Tenemos identificados a todos estos grupos, todos estos grupos. Ah, hoy hubo una marcha en Ciudad Guayana, multitudinaria, como la marcha de ayer, de la clase obrera petrolera y de los trabajadores, que fue realmente extraordinaria. Miles de trabajadores de Ferrominera, de Alcaza, de Benalúm, de Sidor, y de todas las empresas, la clase obrera guayanesa, que es revolucionaria, chavista, bolivariana, ustedes saben. Y cuando terminó esta marcha contra la violencia fascista y por la paz, de apoyo a su hermano de clase, que está aquí, Nicolás Maduro, recibo la llamada del gobernador, recibo la llamada del general Osorio, recibo la llamada de compañeros de allá, muy indignados, muy tristes, porque fueron atacados desde unos edificios por grupos violentos, fascistas de la oposición, que están detenidos ya. Hay 16 detenidos. ¿Qué quieres, Capriles, Henry Falcón, Ramón Guillermo Aveledo? Que los premiemos. Si tenemos los videos, si tenemos las fotografías, si aparecen disparando, hay cinco obreros detenidos, perdón, cinco obreros heridos. Aquí tengo los nombres de los obreros heridos por este grupo de fascistas. Jorge Rivero, de Benalúm, herida craneal por los ataques con objetos contundentes. Ángel Castillo, obrero de Sidor, herido con arma de fuego en el cuello. Se debate entre la vida y la muerte. Jesús Gutiérrez, de Ferrominera, herido de arma de fuego por fusil en la fe moral. Se debate entre la vida y la muerte. Obrero, trabajador, padre de familia. Víctor Sulbarán, de Sidor, herido con arma de fuego en la pierna izquierda, entrada y salida, está estable. Aquí está. ¿Ah? ¿Y qué va a hacer la oposición venezolana? Creer que por el apoyo de John Kerry y Obama ustedes van a poder tomar el poder político por la vía violenta. ¿Hasta cuándo se van a creer sus propias mentiras y sus propios cuentos? ¿Hasta cuándo tanta violencia en su acción? ¿Hasta cuándoмотрите en octubre? ¿Estás cuándo tanta violencia en su acción?